Uy Dios mío, tres horas por Wagner, jiji, jiji Uy no, vamos Tres horas Dos horas, dos años ya 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 Tiene mi mecanita Yo toco aquí, yo toco allá Para que todos quieran gozar Traigo mal, como yo soy Para que los bailes hasta el final Es para ti Sí, para ti Es para ti ¡Vamos, sano! ¡Sano, sano! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Por vicio, por decepción Muchos Muchos Tomamólicos Brindamos Y alegría Por ser feliz en el amor Yo tomo Yo tomo de Tristeza Para olvidar Su traición Ya no tomes Me dicen Un cantinero Un cantinero Amigo sirve más Morir es lo que quiero Yo quiero tomar Para no sufrir Yo quiero tomar Hasta morir Mil botellas Para olvidarme de ellas Mil botellas Para Matar mis penas Mil botellas Para olvidarme de ellas Mil botellas Para Matar mis penas Mil botellas Y yo quiero acabar Con mi vida Después de Mil botellas Mil botellas Por ellas Tan solo por ellas Mil botellas Mil botellas Tan solo por ellas Mil botellas Mil botellas Mil botellas Y yo quiero acabar Con mi vida Con mi vida Después de Mil botellas Mil botellas Por ellas Tan solo por ellas Mil botellas Mil botellas Para su padre ¿Qué dice? La gente de Santiago de Chile ¡Vamos, anda! ¡Fuérvense! 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 Ya yo no quiero verme contigo ... careño... no sabes cuando sufro cariño... no sé si soy feliz めjos de ti... ni... ni... O soy feliz sin estar contigo... un día Un día me ama, luego me olvidas Un día me ama, luego me olvidas No sé si soy feliz, mejor sentir No soy feliz si se ama contigo Vienes, vienes y te vas 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 Siga bailando, siga gozando Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer Para no sufrir Y no sé qué debo hacer Para no llorar más No volver a llorar Por una decepción Tú tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimientos No conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto me hiciste querer Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas Solamente las mujeres fieles cantan Como ese Fuerte Sufriendo, llorando por tu amor Mientras tú sigues feliz Ahí fuiste tú Que me enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Gracias a ti Vamos 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 No 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 puedo seguir así Sufriendo, llorando por tu amor Mientras tú Vives feliz Ahí fuiste tú Que me enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Gracias a ti Acá Vamos Para Producciones Ah Para Pequeño Marner Hoy En su primer equipo Para su padre yo Jennifer la gente de Santiago de Chile Del Perú Y ahora Acelerando, acelerando, acelerando Vamos Y el amor es así Muy bien que va Vamos La fe de hallar explicación En las cosas del amor La fe de tener control Obedece al corazón Se van las horas del mar Que lleva la arena Y después se va Lleva tu vida Y te paga el vacío Luego se aleja Dejando ese dolor Como viene y se va Como viene y se va El amor es así Como viene y se va El amor es así Como viene y se va A veces me hace reír A veces me hace llorar Como viene y se va Como viene y se va El amor es así Como viene y se va El amor es así Como viene y se va A veces me hace reír A veces me hace llorar Como viene y se va Como viene y se va, como viene y se va, el amor es así, como viene y se va, el amor es así, como viene y se va, a veces me sé de ir, a veces me sé llorar. ¡Viva! ¡Ahí está, claro que sí! Esa canción hermosísima. Complaciendo pedido a mi querido Junior Navarrete en esa noche.